Bueno, vos sabés que acabamos de hacer una nota exclusiva con Susana Jiménez antes de su vuelta a la tele, sabemos que se pospuso la vuelta ¿Es verdad que llamó Karina Milei? Sí, lo contó ella Porque va a haber cadena nacional Claro, va a haber cadena, entonces Va a haber cadena nacional, entonces lo pasan para el domingo 22 a las 22 La Gran Vuelta de Susana, con el mismo programa que tenían armado Habla de, en la nota que le acabamos de hacer, habla de Milei, habla de Yuyito Opina de la pareja presidencial en esta nota, mirá A ver Hola Susana, ¿cómo estuvo? ¿Cómo estuvo esa grabación? ¿Cómo lo pasaste con Betulada? Muy divertida, siempre que uno viene acá es divertido ¿Qué contaron? Mil cosas, mil cosas, mil anécdotas No me enseñaron las palabras nuevas, que Karo Pardíaco me enseñó Claro que la vas a tener Sí, pero no es para mí, para que lo, para que esté en lugar de, ¿qué hecho está? Pero no en lugar de Antonio, no ¿Yuyito estaba invitada o solamente Milena? ¿Invitada a dónde? ¿Al primer programa? No, no, al primer programa, ninguno de los dos, no Esto es lo que pasó, que él va a dar una cadena nacional para dar el presupuesto del año que va a ser largo ¿El programa sí va a estar con vos? No lo sé todavía ¿Yuyito dijo que no le hacía falta ir al primer programa? Bueno, que hagan, bueno, me encantaría, pero no, nunca contamos para el primer programa Estaba, estaba, bueno, ya vendrán ¿Bancá la pareja? ¿Bancá la pareja, sí? Sí ¿De Yuyito y Milay, sí? Sí Bueno, ahí está, Susana que dijo que banca la pareja de Yuyito y Milay ¿Qué es que va? Por favor, habla cuando salen las notas No deja de sorprenderme la buena onda de Susana a la hora de dar notas Me gusta como tenía el pelo todo Y me encantó hacerlas con intrusos, mano a mano con Alfonso Sí Hay que decir algo, Susana vuelve el 22 y va a tener un streaming paralelo Además, que hoy confirmó que va a estar la Reini, Sofie Bonet, va a estar Nacho Elizalde Y va a estar Pablo Agustín Mientras esté el programa de Susana, van a estar todos comentando Después, bueno, a mí sí me importa al Rafael, querido Está buena esa data Y por otro lado Me había contado, Nacho, el sábado, el viernes, el Apolente me había olvidado Mira De que iba a ser una primicia Bueno, y el tema es que La pavada La copita de más Ya grabó con De Poli Paredes Miren si pasa algo Con Coppola también Con Coppola, pero digo, grabó también una nota Digo, es mucho tiempo, 15 días Por eso imagino que para nosotros Estaban teniendo problemas No problemas Pero bueno, no es lo mismo Hay gente invitada que tenía para el primer programa Que tiene más problemas Porque por ahí el 22 no está No, aparte los jugadores Aparte los jugadores te tienen que volver No, lo del jugador ya está grabado Ya está grabado Eso lo grabaron Lo contaste vos, ¿no? Sí Lo de los jugadores hicieron dos cosas Sí Grabaron la semana pasada En la AFA Y también grabaron una nota en el estudio En Telefe A la tarde Lo de la AFA en la sketch Tipo, no, no, claro La AFA hicieron el sketch Pero también hizo nota Con Paredes y con De Poli Tipo, falso vivo Claro Un reportaje Claro ¿Y el sketch está el... ¿Y el año cumpliste año vos? El sábado ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, hermoso! Somos los peores compañeros del planeta ¿No? Sí Es un reporte porque ya no estuve en mudanza Así que... Todo nuevo, Lassus, todo nuevo Pará, te soplaron la vela ¡Ay, te soplaron la vela! ¡Ay, te soplaron! Es vecino nuestro Sí, se la soplaron, me lo contó a mí ¡Ay, chicos, por favor! ¿Qué preguntó a Pauso? ¡Me soplaron la vela! ¡Ay, te soplaron la vela!